¿Sabías que Benito Juárez tuvo 14 hijos, pero se le murieron 9? Y que cuando se casó con Margarita Massa, el amor de su vida, él tenía 37 años y ella 17? Comparte este video que te lo cuento. El 21 de marzo de 1806, nació en Oaxaca Benito Juárez García. Su infancia estuvo marcada por distintas vicitudes, pues a edad temprana permaneció huérfano. Recordemos que su vida era la de un pastorcito que tenía por lengua materna el zapoteco. Cuando tenía alrededor de 14 años, trabajó con Antonio Salanueva, un encuadernador de libros. De ahí que el adolescente Juárez se interesara por la educación. Así pues, logró ingresar al seminario y posteriormente, estudió jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. En 1841, recibió el nombramiento de juez de primera instancia. Es por esas fechas donde el oaxaqueño tuvo dos hijos, Tereso y Susana. Al principio, trató de negarlos, puesto que, su reputación se podría devaluar ante su futura esposa, Margarita Massa. La hija de su antiguo patrón, Antonio Massa. En el templo de San Felipe Neri de Oaxaca, en 1843, se unieron en lazos matrimoniales. Él tenía 37 años y ella 17. Como fruto de su matrimonio, tuvieron 12 hijos, pero solo vivieron 7. Margarita, era quien se encargaba del cuidado y educación de sus hijos, ya que Benito Juárez, era un político comprometido con el devenir mexicano, pues tuvo los honores presidenciales, y en tanto le tocó presenciar la intervención estadounidense, francesa, y su guerra de reforma, poco tiempo dedicó a su familia. Una vez, los franceses, se instalaron en la capital mexicana, y Maximiliano fundó el segundo imperio mexicano, se vio obligado a llevar el gobierno republicano, por gran parte de la república. Para salvaguardar la integridad de su familia, Juárez envió a Margarita, junto a sus hijos, hacia Nueva York, Estados Unidos, país que atravesaba una guerra civil. Durante el exilio, Margarita vio morir a sus dos hijos más pequeños, José y Antonio. Yo tengo la culpa de la muerte de nuestros hijos, yo no quisiera presentarme delante de ti sin ellos, porque me debes de aborrecer y con razón, pero es tanto lo que sufro, que soy digna de lástima. Fue lo que le escribió Margarita a Juárez, quien le respondió cortante, déjate de tontería, si no estés calentándote la cabeza con falsas suposiciones, diviértete y procura distraerte. De acuerdo con el historiador Alejandro Rosas, no fue un amor de arrebatos, sino de lealtades, no obstante, que Juárez tuvo un hijo en Chihuahua, y don Benito siempre lo reconoció. Luego del exilio, de casi tres años, se volvieron a reunir en México, en junio de 1867, pero las angustias, la zozobra, los sobresaltos, y las irreparables pérdidas de los niños, afectaron la salud de Margarita, lo suficiente como para llevarla a la tumba, a la edad de 44 años. Juárez sufrió en silencio la muerte de Margarita, y la lloró en soledad. Después de ello, el ánimo de Juárez, se tornó inconsolable. No fue hasta que su muerte, a Caicida en 1872, le devolvió la esperanza, de reencontrarse con su amada. Si te gustó este video, no olvides seguirme para más contenido.